¿Eres amante de la comida mexicana? Entonces ya has de conocer alguna de las rutas gastronómicas de México. Y si aún no las conoces, ¿qué esperas? Es el pretexto perfecto para una escaparita. Aquí te presentamos 3 rutas gastronómicas de México. Número 1. Entre Cortes y Viñedos. Es una de las más interesantes en cuanto al maridaje de hilo y corte de carne, abarcando la ciudad de Nuevo León, Coahuila, Durango y Sonora. Número 2. Los Mil Sabores del Mole en Oaxaca. Como su nombre lo dice, la ruta se enfoca en el mole proveniente de Oaxaca y las tradiciones de la época virreinal. Número 3. Altar del Día de Muertos. Como su nombre lo dice, busca exaltar esta tradición mediante la gastronomía michoacana.